¿Cómo estás vinculando esta cuestión del medio ambiente con las negociaciones comerciales, fundamentalmente las que se vienen llevando adelante entre la Argentina o el Mercosur y la Unión Europea, donde el foco ambiental es muy fuerte? Así es. Mirá, Héctor, en el mes de agosto, el Mercosur recibió dos enmiendas ambientales de la Unión Europea, en donde de manera unilateral le imponía una serie de exigencias a los países del Mercosur, con la aclaración de que en el caso de incumplimiento de parte del Mercosur de estas exigencias, iba a imponer sanciones unilaterales, sin intervención para su discusión, del Mercosur en su conjunto ni en ninguno de sus países especialmente afectados. Lo que hizo el Mercosur, entonces, fue denunciar, rechazar en el momento, ilímine, como dicen los juristas, estas dos enmiendas arbitrarias, absolutamente unilaterales, que consideró humillantes e imposibles de aceptar por la dignidad nacional de los países del Mercosur. La situación actual es esta, y lo que se puede estimar es que, a menos que la Unión Europea retire, en todos sus términos, estas dos enmiendas ambientales, la situación puede incluso desencadenar una denuncia del tratado firmado en Bruselas por el Mercosur con la Unión Europea en 2019. Es una situación extremadamente delicada, Héctor, que ocurre no solo en el contexto, como vos señalabas, del Día Mundial del Medio Ambiente, sino cuando también está en juego una opción que se le ha presentado en materia de tratado comercial, que se le ha presentado a la Unión Europea por la República Popular China, y que implica también un tratado de inversiones para asegurar su carácter productivo y no meramente comercial. En este sentido, la magnitud de lo que está en juego, quizá habría que referirla al hecho de que la misión del ministro argentino Sergio Maza en Shanghái y Beijing ha resultado muy exitosa, mucho más allá de las previsiones iniciales, lo que indica hasta qué punto la República Popular está dispuesta a colaborar con los países del Mercosur para enfrentar esta situación internacional extremadamente crítica. Es más que interesante porque aparece directamente como una alternativa en los hechos, digamos, como vos alguna vez has dicho, o muchas veces, la realidad siempre se subleva. En los últimos años, la realidad china, en el marco del comercio, del comercio bilateral y multilateral, ha hecho que la Unión Europea sea mucho menos relevante para la economía argentina, en este caso, y del Mercosur. Exactamente, exactamente. Es probable que la Unión Europea haya cometido un error estratégico letal en este contexto mundial, donde el papel internacional de la República Popular China es cada vez mayor. Bueno, más que aleccionador esto, y sé que es polémico, pero porque muchos desconfían o aparecen cuestiones colaterales vinculadas a la política o a la ideología que tienden a diluir o hasta denostar el relacionamiento comercial con China, cuestión de inversiones y demás. Pero en concreto, y mucho menos, digamos, es políticamente correcto hoy quizá hablar de lo beneficioso o lo positivo de la gira de masa, pero la realidad es la realidad, y yo creo que si hay cosas que permiten un avance en esta relación entre el Mercosur y concretamente entre la Argentina y China, creo que es saludable para nuestra perspectiva futura. Absolutamente. Hay que tener un criterio racional y pragmático para tratar estas grandes cuestiones desde el interés nacional de la Argentina en el momento actual. Muchas gracias, Jorge Castro, por estos comentarios de hoy.